Hola, ¿qué tal? Hoy toca podcast cortito y es que algunas personas me preguntan que por qué subo contenido a LinkedIn y no a otras redes. Y bueno, voy a explicar alguno de los motivos y decir algunas cosas que obviamente son opinión personal mía, así que si tú opinas distinto, pues nada, pues me lo dices y ya está. LinkedIn es una red profesional y como profesionales, pues a las personas lo que les gusta es destacar, ¿vale? O sea, es así, no le den más vueltas. Destacar es igual a tener visibilidad. Y para tener visibilidad, ¿qué debes tener? Pues conexión con la gente, ¿no? ¿Y en qué se traduce eso? Pues en que la gente te comente, comparta tu contenido, ya que eso es lo que hace que te vea más gente y en consecuencia te siga más gente. Y bueno, es un círculo, ¿no? Así es como se gana visibilidad. También entiendo que haya gente que solo esté en LinkedIn para tener su perfil profesional y ya está. Aunque no sea su intención ni buscar trabajo, ni crear contenido, ni compartir cosas, ni nada de eso, simplemente, bueno, pues seguir a algunas personas y ver que se cuece, ¿no? Igual que alguien que tiene Twitter o tiene Facebook y simplemente entra de vez en cuando a echar un vistazo y ver lo que hay y ya está, ¿no? Pues eso. El caso es que LinkedIn, al ser una red profesional, pues tiene varias características. Por ejemplo, pues que es una red en la que en general se toma más en serio a la gente, ¿no? La gente es más dada a comentar si le gusta algo. También es verdad que no hay tanto troleo, ¿vale? Sí que a veces se cuela algún comentario desafortunado, pero no suele ser lo común. Normalmente hay buen rollo o por lo menos más respeto, ¿no? Y es más sencillo publicar diferentes tipos de contenido, ¿no? Sin que siempre tengas que estar haciendo lo mismo. Vídeos, vale. Textos, vale. Artículos, vale. Newsletter, también. Encuestas. De todo un poco, ¿no? Así que es verdad que hay algunas personas que les funcionará mejor una cosa que otra, pero bueno, todo se puede mezclar, ¿no? Entonces, por todo esto, LinkedIn a día de hoy me gusta mucho más que otras redes, ¿vale? No hay más. El otro día, en un post de LinkedIn, ahora no recuerdo cuál, pero bueno, vi que varias personas lo compartían, ¿no? Decía que en LinkedIn hay dos tipos de personas. Las que crean y las que consumen. Y que las que crean son, bueno, somos el 5% aproximadamente, ¿vale? O sea, del 100, el 5% solo crea contenido en LinkedIn. Y que la gente que estamos creando contenido somos minoría y somos los que nos estamos llevando el pastel, ¿vale? El pastel de LinkedIn no lo estamos comiendo enterito nosotros porque, bueno, pues claro, somos lo que estamos día a día ahí, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo. En mi caso, a raíz de estar en LinkedIn y crear contenido de manera asidua, me han salido colaboraciones, algunos encargos y también muchos contactos, ¿no? Pues que nunca vienen mal, que dicen, bueno, ¿esta persona de qué me puede servir a mí tenerla en la red? Bueno, pues es un profesional de un sector que nunca se sabe, ¿no? Y, en fin, a ver, yo también publico mi contenido en otros sitios. Los vídeos del teleoperador los subo a TikTok. Los vídeos o podcasts como este que estás escuchando o viendo. A Apple Podcast, a Spotify, a YouTube, etc. O sea, en LinkedIn yo difundo todo esto y de ahí envío gente a otros sitios. Bueno, en el caso de TikTok es diferente, es otra historia. Justo hoy he llegado a 10.000 seguidores. Mira, a ver, lo voy a mostrar a cámara. Ahora, aunque si me estás escuchando de podcast no lo vas a ver, pero mira, 10.000 seguidores, ¿vale? En TikTok estoy muy contento porque ahora ya puedo entrar en el programa de creadores de TikTok y tal y no sé qué movida, ¿vale? En el de LinkedIn no estoy. Hay como un LinkedIn Creators que la propia LinkedIn como que te promociona como creador de contenido. Yo ya tengo mi cuenta como creador de contenido. Se lo puedes poner tú cuando quieras. Pero bueno, lo he dicho, en TikTok he llegado a 10.000 y en LinkedIn no he llegado a 4.000 todavía. Pero bueno, que estoy muy contento, que ya me ha costado. Y para terminar, te explico brevemente mis métricas de LinkedIn, ¿vale? Y entenderás mejor el por qué estoy en esta red, porque son métricas que no he conseguido nunca en ningún otro sitio. Voy a entrar en mi perfil y voy a mirar mi gráfico a 365 días. ¿Por qué lo miro así? Porque yo empecé a publicar contenido a finales de febrero, más o menos. Hasta entonces yo era una de esas personas que entraban de vez en cuando, echaba un vistazo y ya está. Pero desde que comencé a finales de febrero hasta ahora, he tenido un total de, mirad, 925.000 y pico impresiones de mi contenido. Es decir, en total mi contenido ha sido visto, visitado, mostrado a gente unas 925.000 veces. En febrero yo tenía unos 150 seguidores en LinkedIn. A día de hoy tengo unos 3.656, ¿vale? Y luego está la newsletter, ¿vale? Que la comencé hace un mes y medio. Estamos ahora a día 31 de mayo cuando grabo esto. Tiene ahora 1.285 suscriptores o suscriptoras, que es como un tercio de mis seguidores. Ojo, porque esto también me hace mucha gracia porque no es muy normal. El ratio es bastante más alto. Yo conozco gente que tiene 4.000 seguidores en su newsletter, que es una pasada, pero tienen 60.000 seguidores. Entonces, bueno, la comparativa pues gano yo, ¿no? O sea, no es que quiera vacilar ni nada, pero bueno, no sé, se ha dado así, no sé. Yo tampoco, tampoco es que esté haciendo yo mucha promoción de mis cosas ni nada. Simplemente pues voy haciendo, ¿no? Y bueno, la lista de suscripciones de la newsletter va creciendo, pero no a una velocidad tan alta como al principio, que fue un mil y pico muy rápido y ahora pues más lento, pero poco a poco cada día llega alguien, ¿no? Y bueno, pues esto a mí no me ha pasado nunca, pero nunca, ¿eh? En ninguna red social he tenido tanto éxito como aquí. Bueno, a ver, éxito, entiéndeme, ¿eh? No sé si es el algoritmo o qué, pero bueno, tú dirás. A ver, no tengo millones de seguidores, pero entiéndeme que soy un chal normal, que yo tengo mi trabajo, me gusta crear contenido y ya está. O sea, tampoco tengo una estrategia muy loca a la hora de publicar mi contenido, más allá de ser un poco constante, prepararme mis cosas y tal y publicarlas, cuando a HotSuite, que es la herramienta que utilizo para programar cosas, yo le digo, prográmame la mañana a la hora que a ti te parezca bien y ni me preocupo de eso. Y mira, pues así voy haciendo, ¿no? Y no hay más. O sea, el día que me ponga en serio, en plan de va, voy a seguir una estrategia para asegurarme que todo va a ir para arriba, pues ese día no sé qué va a pasar. De momento, lo estoy haciendo así un poco a la loco. Así que, nada, esta es mi respuesta a por qué publico tanto en LinkedIn. Si estás pensando en crear contenido y no es del tipo chorradas, bailes o cosas así muy tontas, que no tienen absolutamente nada que ver con cosas profesionales, porque, bueno, lo mío, bueno, pues son cosas personales, pero sí que se puede aplicar al ámbito profesional o a la gente profesional le puede interesar. Pero bueno, si no ese es el caso, estoy seguro de que en LinkedIn te puede funcionar tu contenido, ¿no? Y al final, oye, es gratis. O sea, por probar no pierdes absolutamente nada. Y ya está, nada más. Esto es lo que quería decir hoy, cortito, hasta unos 7 minutos, y aquí lo dejo. Un saludo y nos vemos en el próximo podcast. Adiós.